Hey que tal chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que si amigos, y que tal, como están, todo bien, todo correcto Pues yo estoy de chill, amigo, yo estoy de chill, por cierto las ventas de momento están suspendidas, las ventas de cosas dentro del juego, ¿no? Como el pass y esas cosas, si ven que no he respondido es por cosas así Lo único que tengo disponible actualmente es ventas de cuenta Dragon City, dos cuentas fuertes, así que si quieren comprar una cuenta Dragon City, si creen que las suyas no están tan got como deben de estar Simplemente escríbenme al privado, lo voy a dejar en la descripción de este video, y continuamos Amigos, yo viendo esto, está por aquí, no, por aquí no, no voy a mentir, está por aquí, está viendo el evento de fichas aquí arriba, tengo 995 Se clasifica con 2000, es un problema, completo un nodo de la carrera, a la verga O sea, si completo un nodo de la carrera me dan 200, así por la cara O sea, me estás diciendo que si completo un nodo de la carrera me dan 200 O sea, no una vuelta, un nodo Vale, me gusta, ni siquiera había visto que me daban cosas para hacer misiones, chicos No mames, estoy súper perdido, la verdad, estoy súper perdido Complete un nodo, de chill, de chill, simplemente voy a completarlo por aquí, ¿no? No mames, completar un nodo Vale, pues me imagino que no están tan difíciles esas misiones Creo que debería de no estar tan difíciles Porque al final te dan un dragoncito legendario normal Que realmente ni siquiera vamos a utilizar Pero bueno, la cosa como son Y es lo que hay Es lo que hay Pues yo voy a poner esto de 30 segundos, así De chill Simplemente por la misión, porque la carrera a mí Me la pela Ok, el dragoncito heroico está muy guapo Pero quitando eso Es que no es bueno en combate Bueno, a ver, sí es bueno en combate Pero me refiero a que no es algo Que tenga que gastar todo Todo, 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 todo A ver, me explico Vamos por aquí Vamos por la diversificación Juega la cabena de los magos Es que la cabena de los magos Uf Es que la cabena de los magos Uf A ver, vamos a jugar la cabena de los magos, chicos Sí Vamos a jugar No voy a No voy a A interpretarlo mal La cabena de los magos No, vamos a darle una oportunidad Y hay un karma centrado Bueno ¿Centrado? Algo así, ¿no? Esto es un karma Es un karma Y tiene eléctrico de principal No sé Yo me dieron las 100 fichas Si me dan gemas Es que me voy a ir pitando Pitando como un gilipollas Mira 15.000 de oro que me llevo Vale 15.000 de oro que me llevo 25.000 de oro que me llevo Es que ya yo voy a salir, chicos Es ganancia Que no, chicos Que no Vale, aquí hasta el final, chicos Aquí hasta el final Aquí hasta el final Ya dije, coño Ya dije Vale Me dan comida Vale Bien, eso es el point No me engañes Bien, eso es el point Esta es la buena Esta es la buena, chicos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Chicos Esta es la buena Vamos A ver Vamos en la 10 Habían 8 gemas Es que había 8 gemas Es que había 8 gemas Me estoy desinflando Me estoy desinflando Me estoy desinflando No sé ¿Qué estoy haciendo? Doctor García Estoy en la 13 No digan el chiste con 13 Por favor Yo no estoy de chistes Vale Estoy en la 15 A ver Me quedé en la 16 Vale Debería de jugar O no jugar Ser O no ser Yo creo que ahí no hay recompensas Que valgan más de 5 gemas Yo me voy O no No me voy No me voy Aquí somos leones Aquí somos leones Vale ¿Qué me da este cofre? Dime que me da algo bueno Dime que dame algo bueno Me va a dar una orbe Del parlamento No, mames Me va a dar una orbe Del parlamento Ahora sí me voy Salir y reclamar Sí, soy un cagao Soy un cagao Lo siento, chicos Dos orbes del parlamento Efectivamente lo que quería ¿Cómo sabía el juego Lo que yo quería, coño? Claro que sí Claro que sí ¿Cómo sabía el juego Lo que yo quería? Uy, me dieron 200 fichas ¿Cómo? Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver Relajas las rajas, amigo Completa un nodo de la carrera Otro más Me dan 200 Ah, porque cada nodo me dan 200 A la verga Entonces no es tan difícil esto Ah, sí, bueno, a ver Jugar la carrera Ver un video te da 5 Es la neblina Si gasto fichas Me dan Cosas Sí Sí, me dan Cosas Pues en pocas palabras Me dan 3000 3000 puntos Así de chill Por gastar cosas, ¿no? Sí, sí, me dan cosas Vale, me gusta Pues vamos a gastar esto Vamos a gastar esto Vamos a gastar esto Sí, chicos Yo necesito puntitos Necesito puntitos Y para clasificarme, coño Estoy jugando al idiota, ¿no? Estoy gastando, sí Estoy jugando al idiota, chicos Efectivamente Es cine Me voy a llevar el cota de malla Uy, una salamanqueja Un lagarto, amigo Me gusta tu rollo Me gusta tu rollo Vamos Abro el lagarto ¿Qué me va a este lagarto? Uy, gecko dorado, 3 ¿Para qué sirve el gecko? A ver El gecko es para acá Oh Cosas de épicos No, no Si es cosas de épicos No Qué asco En serio Qué asco ¡Hala! Que me dan Oh Ay, pero el gecko dorado No sirve para eso Ok Comprendo Pero yo creo que clasifico, ¿no? Clasifique ya No Hijo de tu puta madre Me quedé de 100 Vale Pues vamos a jugar uno más Uno más Uno más Amigos Uno más Yo voy a abrir uno de estos Yo lo siento Sí, sí Soy de esos Soy de esos Abro uno de los tochos Y pa' tu casa Vale Clasifique, amigos Excelente Ahora sí me puedo llevar una recompensa Por lo menos chafa Por lo menos chafa Vale Estoy top 10 Es lo que hay, chicos Vale Vamos a jugar unos combatitos A ver ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda? Quiero que cambie las arenas ya Siempre lo digo Quiero unas arenas Bueno, a ver No estoy mal Estas arenas están bien Pero pudiera estar mejor, amigos Pudiera estar mejor Pudiéndose utilizar legendarios Y heroicos No solamente dragones míticos Eso es una cagada, amigo No me quejo Pero sí me quejo No me quejo, pero sí me quejo, chicos Es lo que hay Es lo que hay Luego de esto Hago un colmillo Sí, ya De chill, amigos De chill De chill A ver ¿Será que lo mato con... Robo temporal? Dime que lo mato, por favor Hace más de 58 Por favor Vamos A la verga 115 No me quejo, eh No me quejo Bestia 115 mil No me lo esperaba, eh Siendo totalmente sincero No me lo esperaba Y algo muy curioso, chicos Es que estos dragones Valen pa' pura verga Ernesto ¿Qué dragones Valen pa' pura verga? Nada más Y nada menos Que Los eternos Los eternos Valen pa' pura verga, amigo No son nada buenos No son nada buenos Nada, nada Me gustaría decirte Si son buenísimos Primero Habilidad nefasta Segundo Super lentos Y tercero Pues Ya es lo que hay Porque luego tienen buen diseño Y otros buenos elementos El problema es La velocidad Es muy baja El dual Es de los míticos Con menos velocidad Y mira Le gana Es que le gana Mira comparación con estos 9.83 9.84 9.67 Loco Verga Mira 9.80 Eh Tenía que decir Y se dijo Tenía que decir Y se dijo Tiene una habilidad Nefasta Además Una velocidad Nefasta Y mira Que es muy guapo El eterno destructor Este Está bonito Está bonito Pero quitando eso Pues como que no No es muy útil Que digamos Lo matan de chill No tiene una habilidad Guapa Un diseño Si No da comida Uy que eso es una cagada Que no de comida Amigo Siendo un dragón de paga No da comida Como te lo explico Sin que te decepciones Amigo Como te lo explico Angel Master Vale 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 Oh Un karma Ah no Es que está el 60 Este pringado A ver Quiero uno difícil Por favor Eh Es que yo paso Chicos Es que yo paso Ya 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 No quiero hacer más combate Está Demasiado Demasiado Sencillo Por cierto Nuevo cofre Estoy de primero Con un crack Que soy He expulsado El video Y nos vemos En la próxima A la bestia Ahora si Nos vemos En la próxima Chao Chao A la bestia Un sueño A la bestia Para la bestia